Este día, pese a que muchas escuelas no tuvieron clases por los festejos del Día de la Madre, las calles de la ciudad se vieron saturadas por las compras de última hora que llevaron a cabo personas que buscaban el regalo ideal para su mamá. O tal vez llevándole al festejo del día más esperado en todo el año para ellas. Restaurantes, flores, pasteles, sepultan el deslogan, regale afecto, no lo compre. Para Reporte Jalisco, Sergio Enrique Hernández. Reporte Jalisco